Continuamos el seminario. La siguiente ponencia no es, entiendo, del panel, está fuera del panel, porque no es de un producto en sí, es un tema más de las estructuras de madera en general y un proyecto. De hecho, en vez de tener un cuarto de la duración, hemos dado un poco más, media hora. Tenemos con nosotros a Julio Viva Espadilla. Julio es ingeniero industrial, es director técnico de una empresa, destacada en este ámbito, que se llama Media Madera. Julio nos va a hablar del proyecto con estructuras de madera. Cuando quieras, Julio, tienes media hora. Buenos días a todos, muchas gracias por haberme invitado para venir aquí a este seminario. Este seminario se llama Madera y Construcción. Yo creo que para muchísima gente, Madera y Construcción es como cosas tan extrañas como empezar una presentación con una seta. Yo creo que casi todos estamos de acuerdo que cuando se habla de madera no es un material que se relacione directamente, sobre todo con la construcción moderna, hablando de estructuras. Desde mi punto de vista, yo llevo 16 años en la empresa Media Madera. Estamos dedicándome a proyectos, cálculos, diseños, estructuras de madera. Yo tengo que decir que yo sí que creo en la madera. Bueno, más que creer en la madera yo estoy, yo soy de los que, como probablemente haya muchos por aquí que trabajen con la madera, que estén enamorados de la madera desde incluso mucho antes de trabajar con la madera. Pero independientemente del amor o cosas sentimentales que podamos tener con la madera, yo creo que hay buenos motivos, muchos motivos por los que proyectar en madera. En esta charla voy a intentar dar algunos de esos motivos y dar algunas de las claves para poder aprovecharla bien. Antes de empezar, para que sepamos dónde estamos en esto de construcción en madera, pues dejadme mostrar una especie de ranking en el que nos situemos comparando el uso de madera en diferentes países. Estoy haciéndolo con puentes, en el caso concreto de puentes, porque es en lo que en mi empresa nos hemos especializado, en media madera nos hemos especializado en los últimos años. Y por poner un ejemplo, el caso de Noruega, pongo una foto de una obra significativa de un puente de Noruega, esto es un puente de los más grandes que hay en el mundo, es para paso de vehículos pesados, incluso vehículos militares. Se estima que se emplea cada año 0,4 metros cúbicos por habitante y año. Esto es en Noruega. Vecinos suyos, esta fotografía de este puente lo puso antes Golfín también, esto es un puente en Finlandia, es un puente para carreteras, para paso habitual de vehículos, es incluso mayor, 0,5 metros cúbicos por habitante y año. Podéis decirme, vale, estos son países nórdicos, los países nórdicos es normal que usen estas cosas. En Alemania, nos vamos acercando un poco más, tampoco es un buen ejemplo, vale, no vamos a comparar Alemania. En Alemania también andan por estos niveles, pero incluso otros países más cercanos, Francia, Italia, si no llegan a estos niveles, tienen muchísimo más consumo que el que tenemos aquí en España. ¿Cuál es la posición de España comparada con estos países? Pues con esto, con 0,05 metros cúbicos por habitante y año, esta es la imagen que debe corresponder para que nos hagamos una idea de la diferencia. Esto podemos pensar, bueno, que deprimente, porque estamos hablando de madera de construcción cuando no nos podemos comparar cuando se usa tan poco aquí. Bueno, o lo podemos ver de una manera positiva. Esto todo es, todo este espacio que no se queda aquí, es el potencial que tenemos de crecimiento, el potencial que tenemos, todavía lo que nos queda por crecer. En los últimos años, la verdad es que yo creo que no ha dejado de crecer el uso de madera en construcción, a pesar de que, precisamente en los últimos últimos, pues está un poco atenuado este crecimiento por culpa de la crisis que seguramente todos habremos padecido un poco. Esto, cuando gente, cuando conozco a alguien y me preguntan a qué me dedico, yo me dedico a hacer puentes de madera, pues más o menos, claro, con estos prejuicios que hay sobre la madera, pues esto es lo que se piensa en qué hago. Y esta es la foto que nos corresponde por el lugar en el que estamos. Pero, realmente, lo que estamos haciendo es esto. Este es el tipo de puentes que podemos hacer. Hasta aquí podemos llegar. Y por qué no podemos soñar en hacer puentes incluso más grandes, estructuras de madera incluso mucho más grandes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, los árboles pueden tener, hay árboles que tienen 100 metros de alto, hay árboles que viven 100 de años, pues que nos limita a hacer estructuras de madera, a hacer puentes de madera de cientos de metros con un árboles de cientos de años. Pues eso es lo que tenemos que soñar, a lo que tenemos que aspirar. Y es a lo que estoy firmemente convencido de que en el futuro, en un futuro próximo, en las próximas generaciones de construcciones sostenibles y de alto desarrollo tecnológico que ya tenemos a nuestra disposición, la madera será un material que se va a usar de manera masiva. Bueno, digo esto para basar, esto lo baso en tres motivos, que os voy a decir ahora, solo tres motivos, tres motivos objetivos. El primero es la sostenibilidad, eso casi más o menos todos podemos estar de acuerdo. Estoy de acuerdo, también tampoco voy a discutirlo, que el hormigón y el acero son materiales fantásticos, que tuvieron y tienen y seguirán teniendo en el futuro una importancia fundamental. Pero no podemos obviar que estos materiales tienen un coste energético y una huella de carbono muy elevada. Con este condicionamiento, la madera es incomparable la rentabilidad que tiene comparándola con estos materiales. Para fabricar madera, la madera se fabrica en un árbol y el árbol para fabricar madera utiliza energía solar, energía solar que es gratis, y dióxido de carbono. Convierte el dióxido de carbono, con ayuda de la energía solar, la convierte en madera. Así es como fabricamos madera. Y en el proceso, además, se libera oxígeno. Bueno, con esto podemos considerar, bueno, la madera, mientras permanezca la madera durante toda su vida útil, una estructura de madera, podemos considerar que es un depósito de CO2. Ese CO2 que se empleó para construir la madera está inmovilizado en la madera, de forma que aproximadamente se puede considerar que un metro cúbico de madera supone la inmovilización de una tonelada de CO2, por decir un número gordo. Eso cuando hablamos del protocolo de Kioti y todas estas cosas, de que tenemos que, se hacen incluso almacenes para tener el depósito, el CO2 almacenado, pues podemos tener en cuenta que, mientras lo tengamos en la madera, ahí está almacenado. La segunda ventaja es que la madera se pudre. Bueno, esto me vais a decir, bueno, pero nos ibas a contar ventajas. La madera, que se pudre la madera no es una ventaja. Voy a intentar decirlo de otra manera. La madera es un material orgánico y como material orgánico, pues está destinado a reintegrarse en la naturaleza. Y esto lo hace sin elevados costes de reciclaje, como pueden tener otros materiales. Bueno, no se pudre, la madera se integra con la naturaleza. Pero, bueno, teniendo en cuenta si la madera está bien cuidada y fundamentalmente seca y ventilada. Esto es, pongo un ejemplo de una construcción tradicional. Esto es un horreo tradicional de Asturias, hay muchos ejemplos. Esto casi es un paradigma de buena construcción por diseño. La madera está ventilada, está levantada del suero, está protegida bajo cubierta. Hay horreos que tienen 500 años. 500 años nos parece suficiente durabilidad. Yo creo que si hay estructuras de madera que tienen 500 años, tampoco podemos cuestionar, si estamos diseñando bien y la estamos utilizando bien, que la madera es un material muy durable. Y el tercer motivo es la resistencia. La madera es un material muy resistente. Es otra cosa que también hay que convencer. Bueno, la madera no es tan resistente como el acero, como el hormigón. La madera es otro esquema. Por decirlo esquemáticamente, pues la madera está basada en la combinación de estos dos materiales. La celulosa, que es la que forma las paredes de estos tubos. Estos tubos son los tubos de… es como la estructura macroscópica de un árbol. Por aquí sube la savia. Y estos tubos tienen… la celulosa tiene una resistencia a compresión aproximadamente de… son números gordos también, 10.000 kilos por centímetro cuadrado, que es superior incluso a la del hormigón. Y estos tubos están unidos por lignina. La lignina es un material que está enrollado helicoidalmente a estos tubos y tiene una resistencia a tracción que también es superior, puede considerarse superior incluso a la del acero. Esta estrategia le da una ventaja incomparable en su capacidad de resistencia comparado con su peso propio. De hecho, los materiales, modernos materiales composite, copian esta estrategia. Las fibras de carbono, fibras de vidrio, utilizan fibras entrelazadas en mallas de resina epoxi o otros materiales o fibra de vidrio. Exactamente, es algo parecido a lo que hace la madera naturalmente. También por otro comentario importante de mi parte, pues bueno, esta estructura macroscópica también explica una de las propiedades que tiene la madera, que es la anisotropía, que lo diferencia bastante de otros materiales. Esa es la diferencia de resistencia en función de las direcciones que consideremos. La madera tiene una elevada resistencia en direcciones paralelas a la fibra. A compresión paralela, pues una madera serrada C24, pues tiene una resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado. 210. Sin embargo, por la propia forma que tiene esta forma macroscópica, si tiramos de ella una ración perpendicular a la fibra, únicamente aguantaría unos 4 kilos por centímetro cuadrado. Estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Bueno, por ejemplo, Ernesto, esto es uno de los fallos típicos que puede tener la madera. Si la conocemos, podemos evitar estas cosas. Está en piezas curvas que están trabajando a flexión. En la parte central de la viga, ese momento flector puede provocar unos esfuerzos que provoquen tracciones perpendiculares a la fibra. Esta tracción perpendicular a la fibra, como la madera no está preparada para soportarlo, pues puede provocar este clásico fallo por tracción perpendicular a la fibra. A parte de esos tres motivos objetivos, que más o menos se pueden discutir, pero tenemos argumentos para rebatirlos, pues hay motivos subjetivos. La madera es algo que nos hace sentir bien, por lo menos los que estamos enamorados de la madera, por supuesto. Pero la madera es una sensación, es más, es una sensación. Creo que hay un estudio del Instituto Biomecánico de Valencia que incluso dice que los entornos en madera son incluso saludables. Y podemos pensar, bueno, la madera yo creo que nos hace sentir bien. Esto también lo comparo como, podemos tener una conversación por WhatsApp, y sirve igual, nos entendemos igual, pero no es lo mismo que tener una conversación cara a cara. Es lo que pasa con la madera. Podemos utilizar un montón de materiales, pero la madera es otra cosa. Esto es subjetivo, y me lo tienes que permitir. Estas tres ventajas, pues voy a explicar un poco cómo podemos asegurarnos de utilizarlas y aprovechar estas ventajas. La primera, bueno, la de la sostenibilidad. Pues básicamente, por lo menos en mi empresa tenemos dos herramientas básicas. Una es los sellos del sello PFC o FSC. Estos sellos nos acreditan, un certificado de este tipo acredita que la madera utilizada procede de bosques que están gestionados con criterios de sostenibilidad. Y está garantizado. No porque usemos madera estamos esquilmando al Amazonas. Y la segunda herramienta, pues es la huella de carbono. Nosotros hacemos un cálculo, podemos hacer un cálculo del gasto de… La huella de carbono mide la cantidad de gases que provocan el efecto invernadero que son soltados a la atmósfera por hacer nuestro producto, nuestra actividad. Pues es otra herramienta que podemos comparar la que tenemos nosotros con la que tienen otros materiales. Y también nos sirve, es importante también nuestros productos, hacemos el cálculo de huella de carbono por producto. Y la segunda ventaja, la durabilidad, esta es muy importante. Esto es casi el mayor caballo de batalla. Esto es lo peor que nos puede pasar a los que intentamos vivir de estructuras de madera. Lo decía antes Golfín, hay bastantes puentes, hay pasadas de madera. Cuando se pone un puente de madera y nos encontramos este letrero peligro, puente en mal estado, no pasar. Cuando la gente pasa por ese puente de madera, ve ese puente y dice, claro, es que este puente era de madera. ¿A quién se le ocurra hacer un puente de madera? Por eso voy a hacer de una manera muy gráfica una especie de ranking en una categoría con tres prácticas muy desafortunadas, por llamarlo de una manera suave, son métodos de patas, son cagadas, con las que garantizamos un fracaso absoluto para la madera. La primera, bueno, por deciros la inadecuada, elección de la especie. Esto es muy habitual. Aunque sea tan habitual, esto hay una manera, esto es una de estas diapositivas que tiene bastantes letras, pero es bastante esquemático y sistemático cómo podemos escoger, cómo tenemos que escoger la especie. Tenemos un elemento estructural que está sometido a una clase de uso determinada, de las que ya no las voy a repetir, las que no nombro antes. Gol fin. Para esa clase de uso en la que tenemos la madera podemos elegir la especie. Hay normativas para cada paso de estos, tenemos una normativa específica. Podemos elegir una especie que tenga una durabilidad natural suficiente para esa clase de uso que estamos considerando. Por ejemplo, una madera de castaño sin albura puede usarse hasta una clase de uso 4. Si tenemos una madera con durabilidad natural suficiente, no es necesario el tratamiento. En el caso de que no dispongamos de una especie de madera con durabilidad natural insuficiente, como comprobamos en esta norma, tenemos la opción. Si esta especie es impregnable, también tenemos que consultar en la normativa si esta especie es impregnable, podemos elegir el tratamiento y aplicar el tratamiento correspondiente para que esa especie, para que este elemento de madera podamos colocarlo en la clase de uso determinada. Pero si la durabilidad natural es insuficiente y la especie que estamos poniendo no es impregnable, definitivamente tenemos que escoger otra lección de la especie. El fallo tan habitual es, por poner un ejemplo, se utiliza madera de pizia para hacer madera laminada que después se trata. Dice, vale, tenemos madera de pizia, como no tiene durabilidad natural suficiente, vamos a tratarla para ponerla en clase de uso 3 o clase de uso 4. Y como la especie no es impregnable, no estamos haciendo nada. Estas son las consecuencias prácticamente inmediatas a los 5 años de una lección inadecuada de la especie. Esto es una pasarela de madera. Estas fotos que estoy poniendo de las prácticas desafortunadas no son ninguna hecha por media madera. Se aprende muchísimo de los horrores, pero es muchísimo más barato aprender de los horrores ajenos. Y bueno, a pesar de todo, esto es fatal para nosotros. Es una publicidad muy negativa. Es muy curioso que después... Ese es un puente que, de hecho, sustituimos otra vez por un puente de madera. Un ayuntamiento con una experiencia como esta, con un puente de madera, que decidan sustituirlo y poner otro puente de madera, es ole. Muy bien, pero hay que reconocer que tiene mérito. La segunda... En el segundo puesto de este cajón de dudoso honor, pues está, bueno, madera en contacto con el terreno. También es bastante habitual. Si terminamos con la obra, pues se termina de rematar la obra. Lo dijo antes Golfín, la importante... En los apoyos tenemos que dejar una distancia del suelo, dejar la madera ventilada. Pues hay veces que dicen, bueno, esto queda mucho mejor si lo rematamos aquí bien, llevamos el terreno a la madera. Esto lo que nos aseguramos es que tenemos un aporte de humedad constante. Esto es una... ¿Qué es lo que nos encontramos? Aquí se combinan las dos cosas. La madera en contacto con el terreno, con un puente que estaba construido con madera de pícea. Cuando vemos qué es lo que hay debajo de esa madera, pues ahí tenemos las consecuencias. Eso es lo de, en general, en el tercer cajón, pues bueno, simplemente es... Hay un chiste con esto de... Siempre digo que no lo voy a contar, pero al final lo termino contando siempre. Con esto de la madera, no es mío, no me lo inventé yo. La humedad... El agua, el principal enemigo de la madera es el agua. Y el agua para la madera es como la suegra. Si tiene que venir, que venga, pero que se vaya cuanto antes. Simplemente puedo servir para ilustrar. No quiero decir, mi suegra es una maravillosa persona. Como las de todos los demás que están aquí presentes, estoy seguro. Si no dejamos que la... Esta tercera práctica desafortunada es dejar zonas donde no dejamos que la suegra se vaya. Nos estamos encantados con la suegra y la dejamos allí. Perdón, el agua. Cuando, si el agua, este es un caso, una pasarela, también se combina con... Estaba hecha con madera de pícea. Las caras horizontales de las vigas, esta cara, además, pegada a la cara vertical, una parte muy importante. Esa zona que está en contacto con el agua, pues va a ser la que se termine deteriorando primero. Otra práctica desafortunada, bueno, un puente que tiene el tablero por debajo. Y, además, nos aseguramos, el tablero está puesto. Nos aseguramos aquí. Si lo podéis ver, hay unos listones que están pegados a las vigas principales. Toda el agua que queda entre esos tablones queda ahí almacenada, además, al lado de la viga principal. Y esta es la consecuencia de esto a los pocos años. También es un puente con madera de pícea. Por poner cuatro puntos de prácticas afortunadas en puentes, las que utilizamos nosotros. Pues, bueno, la especie, habitualmente. Si no tenemos una especie durable, pues, bueno, pinus silvestre. Porque el pino silvestre es una madera que admite el tratamiento en profundidad. Se hace un tratamiento para clase 2 o 4. Importante para clase 2 o 4 antes de laminar. El tratamiento se hace antes de laminar. Esa también otra de las prácticas desafortunadas es hacer el laminado y, después del laminado, meterlo en autoclave y hacer el tratamiento. Esa presión que le vamos a meter nos vamos a cargar las colas. Y es por lo que no se puede hacer. Yo no sé hasta qué punto esto está regulado por normativa. Porque muchas veces nos cuesta. Tenemos que estar peleándolo y no es tan fácil ir a algún sitio para desacreditarlo. Mira, esto está aquí. No sé exactamente. Me gustaría saber algún sitio donde se pueda decir. Mira, aquí es donde dice que no puedes hacerlo. El tercer paso importante para una buena durabilidad es utilizar madera seca y estabilizada. Si la madera está en condiciones aproximadas con la humedad que va a tener durante su uso, va a ser mucho más estable. Lo de la madera estabilizada, la madera puede ser inestable, tiene inestabilidad dinámica, se mueve, pueden salir fendas. Esas acebolladuras, esas deformaciones que pueden tener pueden servir para hacer zonas donde se pueda acumular el agua. Y si la madera está seca y la tenemos estabilizada es muy importante usarla. No usar madera seca según está saliendo del autoclave. Y el cuarto punto muy importante que me voy a extender un poco más es la protección por diseño. La protección por diseño es evitar algunas cosas, tener en cuenta algunos detalles que podemos tener en cuenta cuando estamos haciendo el proyecto para evitar zonas donde se puedan acumular agua. Voy rápido porque me estoy dando cuenta que me falta un poco de tiempo. Yo creo que me quedan… Sí. Bueno, es que me quedan muchas cosas. Sí, sí, quiero contar muchas cosas. Ah, pues estupendo. Bueno, este es un detalle. Pues bueno, como evitamos que la madera esté en contacto con el terreno, intentamos hacer una unión con este tipo de apoyo. Pues es un apoyo que queda bastante ventilado. Aquí parece difícil que vaya a llegar la tierra alguna vez, aunque se empeñe en acabar bien la obra. Viendo la pasada por debajo, pues bueno, dejar una ranura entre el tablero de las vigas, una ranura para la evacuación del agua de lluvia, los herrajes de cuelgue de las riostras, por ejemplo, pues ahí se ve, tiene una salida de agua para la agua que se pueda meter en esa cazoleta. Bueno, una pasada de la narco, pues esta unión está claramente ventilada, esta sí que está muy bien ventilada. Aquí también está bastante lejos de la tierra. La protección, caras superiores de vigas, en este caso con elementos metálicos. Las testas, las testas es muy importante, por esto que he hablado de la estructura macroscópica, que la madera es como si fuese un haz de tubos, esos tubos que estaban diseñados para que pasase la savia, cuando cortamos la madera, dejamos la testa abierta, esos tubos están abiertos. Ahí es por donde puede entrar el agua perfectamente y nosotros queremos que el agua se vaya cuanto antes. Otro ejemplo de testas de caras superiores. Estos tubos pueden estar protegidos, en el caso de antes era con elementos metálicos, estos con elementos de madera, es un elemento de madera cerrada, este elemento es sustituible, podría ser que está tratado para clase 4, pero bueno, con el paso del tiempo, si se empieza a deteriorar por la cara que está expuesta, cuando se empieza a deteriorar se puede sustituir. Es barato sustituir eso, sin que afecte a la estructura principal. Otro ejemplo de pasarela, las caras superiores están protegidas, aunque aquí no se aprecia por un elemento de estos, una pieza de sacrificio. Las testas están tapadas también por estas piezas de sacrificio. Incluso en el diseño de la barandilla, este detalle que vemos, podemos servir colocando los quitamientos así inclinados, intentamos hacer un diseño que sirva para el agua de lluvia, e intentar echarlo fuera de las vigas, que las vigas del tablero queden protegidas, incluso por la barandilla. En elementos verticales, unos montantes verticales de una pasarela en celosía, pues bueno, estas testas, si es importante que las testas estén protegidas, pues imaginaros cuando la testa está vertical, que esos tubos están todos abiertos, los tubos que están en la cara superior. Pues es importante que estén tapados. Otro elemento, evitar trampas de agua, pues zonas metálicas en estas zonas en las que se pueda acumular el agua, pues no vamos a dejar que el agua aquí esté en contacto con la madera. Son las zonas delicadas que podemos tener en cuenta y que al final van a hacer que la madera dure bastante más. Es el mismo puente visto desde abajo, se facilita la evacuación del agua, aquí hay bastante espacio para que hay otras zonas delicadas donde pueda entrar el agua, pues vamos a evitar que no solamente que se quede el agua, sino que ni siquiera entre el agua en zonas delicadas. Por terminar con estas prácticas afortunadas, pues bueno, quizás estos puentes así, los hay en Centro Europa, Alemania, hay puentes que tienen como los orros que enseñamos antes, hasta cinco siglos, cuatrocientos años, y el secreto es que, aparte de que tienen una cubierta, cuando la madera está cubierta es la mejor manera de evitar que el agua vaya a dañar la madera. Hay que tener en cuenta con esto de la cubierta, es la parte de la cubierta que nos está protegiendo la madera. No porque pongamos techo tenemos toda la pasada cubierta. En estos treinta grados es la parte que podemos considerar, porque claro, no siempre llueve vertical, hay veces que llueve horizontal, pero se considera que esos treinta grados es la zona que está protegida. Queda por debajo una parte que si no la estamos protegiendo, si no tenemos otro método de protección, tenemos que tener en cuenta que esa parte está sin proteger. Por último, el tercer motivo, la resistencia, ¿cómo la podemos aprovechar? Bueno, esto también son unas pocas diapositivas de estas feas con un montón de letras. Tenemos que, para aprovechar la resistencia, bueno, la madera, como todos los materiales, es un material normal y corriente, y que está sujeto a una normativa como los demás. Las normativas que tenemos para calcular de madera, pues bueno, básicamente son estas. Tenemos los eurocódigos desde el 93, básicamente utilizamos el eurocódigo cero, de acciones en las construcciones y el eurocódigo 5. Más recientemente tenemos el código técnico, vigente desde el 2006, aplicable en edificación, y bueno, para puentes en concreto, porque es lo que es mi especialidad, pues usamos la IAP 2011. Rápidamente comento unos factores que influyen en propiedades mecánicas que tiene la madera que no tienen otras cosas. Bueno, las propiedades mecánicas, esas son las características que tiene la madera, para hacer el cálculo estático, se obtienen mediante ensayos normalizados. Estos ensayos normalizados, pues puede que estas propiedades mecánicas que tenemos por normativa, podemos tener que modificarlas en función de algunos valores. La primera es el contenido de humedad. Esto es lo de las clases de servicio. Pues la clase de servicio nos... Estos son tres, son diferentes a las clases de uso, como decía Wolfing, que no podemos confundir clases de servicio y clases de uso. En función de la clase de servicio, vamos a modificar las propiedades mecánicas de la madera que estamos considerando. La duración de la carga también influye en las propiedades mecánicas. El ensayo normalizado se hace en una carga que dura de tres a siete minutos. Si la carga dura más tiempo, pues eso también hay que considerarlo. Con estas dos cosas, la duración de la carga y la humedad de la madera, con la clase de servicio y la duración de la carga, se obtiene un coeficiente que se llama el camoz. A alguno le sonará. Y con ese camoz modificamos todas las propiedades mecánicas de la madera según viene en normativa. Otros factores curiosos, pues es el tamaño de la pieza. Las piezas grandes tienen menor tensión de rotura que las piezas pequeñas. Cuando hay carga compartida, también se aplica un coeficiente que podemos mayorar a los esfuerzos. Y no solamente ahora mismo, cuando estamos haciendo puentes, estos puentes que por qué no soñamos en hacer puentes de cien metros, pues bueno, esta pasarela tiene cincuenta y cinco metros. La madera no solamente tiene eficiencia estática, es eficiencia dinámica. Antes nos hablaron de la... Cinco minutos. Voy a acelerar. Antes de que nos hablaron de la... La madera tiene un buen comportamiento frente a sismo, porque tiene un buen comportamiento dinámico, y ahora estamos haciendo un esfuerzo por hacer la clasificación de... La clasificación dinámica de las pasarelas, que sirve para las vibraciones que notamos al pasar por una pasarela. Esto está incluso recogido en la IAP 2011, que nos limita las vibraciones, el rango de vibraciones que se admisible en una pasarela. También lo analizamos en cada puente. Bueno, el proyecto con estructuras de madera, en general, algunas indicaciones básicas, pues es, bueno, establecer una protección a corto con la clase de uso, priorizar esfuerzos axiles sobre los fletores, por este tema de la isotropía de la madera, evitar sobre todo tensiones perpendiculares a la fibra, y considerar sistemas de montaje adecuados. Voy a acelerar mucho, porque quiero contar muchas cosas. Tipologías estructurales, pues desde vigas, pilares, cerchas clásicas, voy a poner más ejemplos que se van a ver, vigas en celosía, pórticos, arcos, esto, los ejemplos de aplicación, pues bueno, son desde las vigas y correas. Piscina. La madera, le afecta a la humedad, pero al contrario, pero es un material que es muy resistente frente a ambientes agresivos. No le afecta el cloro, no le afecta, es también casi difícilmente sustituible en depósitos de sal, porque no le afecta la sal. Por eso se usa muchísimo en piscinas. Tipos de estructuras con vigas y correas, pues por las formas, podemos hacer formas curvas, curvas con diferentes radios, esta es una viga en forma de plátano, que bueno, con inercias variables que permiten optimizar la sección, pilares, cerchas, desde una cercha típica, todo esto son obras de media madera. También es muy habitual en balnearios, en estas, por las dos razones, por la resistencia a ambientes agresivos, como el cloro, y además por la sensación que nos da la madera en un spa, pues es bastante, parece una solución bastante lógica. Ejemplos de situaciones de montaje, cerchas, otra vez, no es una cercha en uso, esta tiene hasta 30 metros de luz, estructuras espaciales, bodegas, también se usa bastante en bodegas, esto es una cuadra de caballos, y bueno, por la estructura espacial más singular que hemos hecho, es por poner la estructura del Museo Jurásico, son 2.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados en planta, que llevo bastante tiempo, y bueno, hay unas, a mí me parece que es una de las obras más singulares que permite ver hasta dónde podemos llegar con estructuras de madera. Extiendo un poco más en puentes, desde los puentes simplemente vía apoyados, sistemas de arrastramiento, pues el arrastramiento no voy a entrar ya en temas técnicos. Normalmente el arrastramiento va en la parte superior de las vigas, las vigas, estos puentes vía apoyados trabajan a flexión, la parte de arriba es la que está comprimida, cara de abajo traccionada, si colocamos, hay veces que se tiende y se intenta colocar para aprovechar la viga, colocar el tablón en la parte de abajo y pasan estas cosas. Esto nos va a fallar porque la parte que está comprimida no está arrastrada y no está fallando por vuelco lateral. Hay sistemas, estabilización mediante torno a puntas laterales, por ejemplo, o mediante piezas metálicas, que lleva el arrastramiento de la parte de abajo hasta la parte superior. Puentes en arco, los otros puentes nos servían de 20 a 30 metros, estos a partir de 30 metros podemos hacer puentes en arco, también pueden estar arrastrados por arriba, por abajo, 40 metros, 42 metros, 45 metros. Aquí empezamos a tener el límite porque el límite es la accesibilidad. Como estamos haciendo puentes en arco, mientras más grande es el puente, más pendiente vamos a tener el acceso. Ya tenemos que empezar a pensar en otros sistemas. Pues bueno, tenemos el puente de los días, una estructura que trabaja en su conjunto, trabaja flexión, trabaja vía apoyada, solo transmite esfuerzos verticales, pero puede ser de diferentes tipologías. Una cercha, 26 metros, una pequeña, hecha en madera de acoya, otro puente de tipo cercha pequeño, este está en madera de castaño, este puente está con madera sin tratar, como tiene una durera natural suficiente. Imágenes del montaje de un puente de estos de tipo celosía de 35 metros, imágenes de montaje de un puente de tipo celosía de 50 metros, que al final lo llevamos en trozos, lo ensamblamos y al final se pone, el posicionamiento es el mismo que una de las pasarelas de las pasarelas vía apoyadas. Otra tipología de puentes, a partir de 30 a 40 metros, tenemos los puentes en arco con ilercia variable, perdón, puentes en arco con el tablero suspendido, hasta 45 metros, 50 metros, 55 metros, con los arcos inclinados. Otra tipología, estructuras mixtas, soportes intermedios con tornapuntas, arcos con pórticos ativantados, una estructura que está basada en una... Es un cordón de tracción que está reforzado con unas tornapuntas que funcionan a modo de vigas cantilever. No sé si recordaréis esto o lo habréis visto. Se ponen primero las ménsulas cantilever de ambos lados y la parte central que es este señor que está aquí. ¿Tengo que terminar? Es un ejemplo muy corto, mi ponencia es el proyecto con estructuras de madera, pues es un ejemplo práctico de cómo va un proyecto de estructuras de madera, en este caso un puente desde el principio hasta el final, desde que empezamos a concebir hasta el final, hasta que se construye. Esto es el escenario, tenemos una autopista, hay una autopista por la que tenemos que pasar un puente. La autopista nos condiciona, bueno, la longitud, tenemos que hacer un puente de 60 metros, que es lo que hay desde un taluz hasta la otra luz, el espacio que tenemos que cubrir. Al ser encima de una autopista debemos respetar un gálibo, porque en una autopista pasan cosas por debajo, ese gálibo de 5,5 metros. Y también es importante, en esta autopista tiene tráfico. Esto parece una tontería y es una viedad, una autopista con tres carriles en un sentido y tres carriles en el otro no se puede cortar fácilmente. El montaje lo vamos a tener condicionado apenas unas pocas horas nocturnas en las que pueden cortar el tráfico. Estos son los condicionantes con los que vamos a empezar a pensar y a diseñar el proyecto. Vale, tenemos que cumplir esto. Vamos a poner el tablero, pues bueno, la manera más sencilla posible, ponemos un tablero recto, 60 metros, respetando esa altura mínima que tenemos que tener en 5,5 metros sobre el asfalto. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, estamos haciéndolo sencillo. En los extremos estamos un poco lejos del suelo. Vamos a intentar acercarnos un poco. El tablero lo podemos hacer curvo. Curvamos el tablero, nos acercamos, nos aproximamos al suelo y tenemos el límite de esta curvatura. Aparte de no entrar en la zona esta del gáligo de la cubierta, no pasar un límite, una pendiente máxima de un 8%, que es lo que nos limita las condiciones de accesibilidad. Como comentaba antes, este proyecto también sirve para repasar, hacer un repaso y englobar todas las cosas que decía antes. Pues estamos haciendo un proyecto, queremos hacer un puente encima de la autopista, queremos que dure muchos años, sabemos que el mejor sistema para asegurar la durabilidad y para que la pasada dure más es colocar una cubierta. Pues bueno, le ponemos una cubierta a dos aguas, por ejemplo. A esta cubierta le ponemos unos pilares, porque si no le ponemos unos pilares, la cubierta se nos cae encima del tablero y eso no es lo que queremos. Hay alguna risa porque todavía me estáis escuchando alguno. Bueno, esta es la celosidad principal, ya tenemos la celosidad principal, todavía prácticamente no tuvimos que tomar ninguna decisión, bueno, aparte de ponernos la cubierta, estamos haciéndolo lo más sencillo posible. Tenemos 60 metros, estamos a 5,5, estamos lo más cerca posible del suelo y tenemos un límite de 8% de accesibilidad. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, pues otra obviedad, por aquí va a pasar gente. Ahora es donde tenemos que empezar a calcular que pase gente por aquí, quiere decir que vamos a tener que considerar una carga de uso peatonal, para eso vamos a las normativas, en este caso es la IAP 2011, es un puente que pasa encima de una carretera. Como tenemos cubierta, tenemos que considerar también una sobrecarga de nieve, es bastante técnica este resumen. Y aparte, sobrecargas horizontales como la sobrecarga de viento. En este punto, esta pasarela está colocada en Bilbao, cerca de Bilbao, en Amorevieta, no fue necesario el cálculo sísmico. Con esta celosía principal, nos planteamos, ahora tenemos que empezar a pensar en serio cómo vamos a calcularlo, vamos a generar un óptimo sistema estructural que responda efectivamente a las cargas y que además es importante que sea transportable y que nos permita hacer ese montaje que es tan importante hacer ese montaje en apenas unas horas. Esto lo resolvemos con un arco. Con este arco, incorporándolo a la estructura, tenemos la parte central resuelta, de forma que los montantes de esta celosía quedan a tracción bajo los arcos y por encima del arco quedan comprimidos porque están sujetando la cubierta. También están comprimidos en las caras exteriores. En las caras exteriores se prolonga esta especie de alas para terminar de arriostrar esta celosía y bueno, aparte de terminar de arriostrar, pues bueno, se le buscaba como un motivo estético para reforzar este carácter que tiene esta cubierta, así como si fuesen a los lados unos voladizos. Con esta estructura definida tenemos el modelo estático que vamos a validar. Este modelo estático obtenemos primero los esfuerzos axiles. Como decía antes, hay que priorizar los axiles sobre los fletores. Todo lo que sea concentrar las cargas en las direcciones de la fibra es positivo. Predominan los esfuerzos axiles en esta estructura y además están distribuidos uniformemente. Y los esfuerzos fletores vemos que hay en estas zonas tenemos un momento cero. Las diseñamos con articulaciones puras. Al tener estos puntos como momento cero podemos hacer uniones fáciles que sean fáciles de montar en obra. Por lo que podemos dividir esta estructura en cuatro módulos. Cuatro módulos que podemos transportar. El módulo principal son 30 metros de longitud, 20 toneladas de peso, el peso no es mucho por ser de madera, y 4,5 metros de ancho, 4,5 metros de alto. Esto es lo que podemos transportar. Es muy difícil, ya es un monstruito llevar este cacharro, pero esto lo podemos transportar. Queda por definir cómo vamos a resolver el tema de las cartas horizontales, por ahí lo que se pone en ese arrastramiento es con cruces de San Andrés metálicas bajo el tablero, bajo la cubierta, y en esta sección transversal pues esta rigidización lateral del pórtico con estas tornapuntas. Quedan algunos detalles finales, como detalles de protección. En esta zona se incluyeron unas tablas de protección, es por lo que la cubierta tiene 4,5 metros de ancho. Esto es para que lo podamos transportar. Nos gustaría hacerla más grande, pero por lo que comentaba antes del transporte y por lo que comentaba antes de esos 30 grados que es lo que podemos considerar que protege el agua de lluvia, tampoco protege totalmente. Con este entablado queremos, por un lado, proteger el resto de la estructura del agua de lluvia, y por otro lado también enfatizar más todavía este carácter del que hablaba antes, esta sensación estética. Y además la barandilla, al diseñar la barandilla, si la diseñamos con los quitamiedos así, con estos grados de inclinación, también nos sirve para proteger las vigas del tablero a la hora de evacuar el agua de lluvia. El proyecto está listo, esta es la pinta cuando terminamos el proyecto, esta es la pinta cuando hacemos los planos, esto es lo que tenemos que hacer y entonces la pregunta ¿podemos hacerlo? Pues por supuesto que podemos. Yes, we can. Y bueno, terminamos con unas fotografías del momento, cómo la montamos en la nave, totalmente montada, cómo este módulo sí puede ser transportado con este vehículo, prácticamente estamos al límite de lo que es transportable, tanto por longitud como por las dimensiones. fue desde Asturias hasta la autopista, en unas pocas horas, a las 10 de la noche se corta la carretera, no solamente pocas horas efectivas, porque no solo desde que se corta la autopista, tenemos que meter los transportes, meter las grúas y organizarlo todo. Tiene que ser, tiene que estar todo prácticamente milimétrico. El momento en que se pone la grúa, para el montaje nos ayudamos de esta estructura auxiliar en la mediana, sobre la que colocamos primer módulo, segundo módulo con la grúa, después de colocados estos módulos principales, los módulos laterales, en este momento podemos, hacemos estas uniones que como son momentos, son uniones con el momento flector cero son más fáciles de hacer y aquí podemos soltarlo, en este momento, prescindimos del apoyo intermedio, la estructura se sueta. Aquí con esto, con esto ya termino, muchas gracias a todos por permitirme nuestros cinco minutos.